Entonces, el tema es niveles de organización en el ecosistema. Antes que pasemos a... ¿Mande? Vamos a hacerlo de mañana también. No, 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 solo lo de hoy. Allí adelantamos español y matemáticas para tener el espacio suficiente. Antes de pasar ahí, perdón, ¿se acuerdan que tienen este ecosistema que presentar? Ahí hay una muestra, como les había dicho yo, en el cuaderno de actividades. ¿De cómo lo podían hacer? Por si no lo han hecho todavía. Lo ofrecen para el 28 de octubre. ¿Mande? Eso fue el 28 de octubre. Ok, yo les estoy adelantando por si no tenían cómo hacerlo para ahí lo vayan tomando en cuenta, ¿de acuerdo? Ok, listos, entonces, dice aquí, en la rúbrica. En cada una de las imágenes siguientes identificamos los niveles de organización en el ecosistema. Entonces, lo voy a buscar aquí en el libro, que ustedes también lo tienen, y lo vamos a ir identificando, ¿de acuerdo? El conejo. Ese primer conejo. ¿Qué organización? Permítanme. Profe, hay que hacer los dibujos. Sí, tendrían que hacerlo. Permítanme un momento, por favor. ¿Por qué les tenemos los planes? Sí. Profe, solo es eso. Y unas preguntas también. Profe, está en un ayuno de la profe. Ah. Sí. Gracias. Ok, listo. Entonces estamos que en cada una de las imágenes, ¿verdad? Vamos a identificar los niveles de organización en el ecosistema, colocando la palabra en la línea respectiva. En el conejito, ¿será organismo, población o ecosistema? ¿Qué será? Organismo. Organismo. Organismo propósito. En los tres conejitos, ¿será organismo, población o ecosistema? Población. Población, perfecto. ¿Y en la última fotografía? Ecosistema. Ecosistema. Ecosistema, excelente. Ahora, abajo tenemos un hámster, un conejo, un gato, un lor, un perro, unas ranitas, otro perrito, unos pececitos, un pajarito. El otro no sé qué es, como una... Población. Como una... No sé, el conejito de indias creo que es, y una serpiente. ¿Eso qué es? Población. Población. No es población, no es población. Organismo. Comunidad. No, no es organismo. Comunidad. Comunidad, muy bien. Comunidad. Y en el último, donde sale el planeta Tierra, ¿cómo, qué será esto? Ecosistema. No. Planeta. No, no es planeta, ni es ecosistema. Ecosfera. Ecosfera, muy bien. Ecosfera. 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 Eso lo tenemos que hacer y lo tenemos que dibujar. Ahora, dibujando en el cuaderno, dibujamos... Sí, lo también nos pueden pegar. Dibujamos en el cuaderno una pirámide alimenticia para un ecosistema acuático y otro para un ecosistema terrestre, ¿de acuerdo? Son dos distintas. Clasificamos en el cuaderno y oralmente los siguientes componentes como bióticos o adióticos de un sistema. Si son bióticos o son adióticos. Y redacte una definición de ecosistema. Todas las siguientes actividades que realizamos deben de tener impacto positivo. Todas las actividades que realicemos deben tener un impacto positivo en el ecosistema. Que nos rodean protegiendo a los organismos que forman parte del mismo para asegurar nuestro futuro. Entonces, ahí tendríamos... Esto lo vamos a hacer nosotros solos, ¿verdad? Exactamente. Si ustedes se fijan, ahorita les voy a compartir el libro de actividades. Ahí tienen la pirámide, ¿de acuerdo? Entonces, tendrían que hacer una pirámide terrestre y una acuática. La terrestre está fácil porque es la que vimos ayer. La acuática es donde tenemos que pensar. Porque tenemos que pensar en los organismos autotrofos, ¿verdad? Que en este caso serían las algas. Luego, después de las algas, ¿quiénes seguirían? Todos los animalitos que comen algas. Luego, en el segundo nivel, vendrían todos los animales que comen esos peces pequeños. Luego, vendrían... Los que se comen los peces más grandes. Y luego, los que se comen todos los que se descomponen. Que sería el pepino de mar, los camarones, todos esos. Y por último, ¿después mande? Esos dibujos los tenemos que pintar, ¿verdad? Sí, los tienen que pintar. Ok, gracias. Yo les voy a dar la definición del ecosistema. No, después de clase lo puede hacer. Ahora, les voy a dar la definición del ecosistema para que le escriba. ¿De acuerdo? Ecosistema. Profe, ¿cómo se llama? ¿De dónde sale el perro? ¿La serviente? ¿El conejo? Comunidad. Comunidad. Profe, ¿puedes oírlo un poco? Por favor. Profe. Daniela, eso lo tenés en el libro de actividades. Sí. No, yo dije, la resta. La resta. La estábamos haciendo con nosotros, no la escribí. ¿Este está el hambre negro, despacio? Sí. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Creo que la verdad es que nosotros ya tenemos la definición del ecosistema en el cuaderno. Sí, pero por si acaso yo se la voy a compartir de nuevo. ¿Listo? Para ver los naturales lo tenemos en página 107. Solo eso que nos va a dictar la profesora. Es lo único que vamos a hacer con ella porque lo demás nosotros lo tenemos que hacer. Ok. Ecosistema. ¿Está compuesto por factores bióticos? Está compuesto por factores bióticos, que es el conjunto... ¿Qué es el conjunto? ¿Bióticos o abióticos? Bióticos, que es el conjunto de seres vivos... ¿Cómo? No. ¿Qué es el conjunto de seres vivos en la naturaleza? ¿Y se relacionan? ¿Y se relacionan? ¿Y se relacionan? y se relacionan con los factores abióticos se relacionan con factores abióticos se relacionan con factores abióticos no me sale estoy dictando mi amor me sale la pantalla en negro sí, es que le estoy dictando a mí no, me sale lo que había compartido ok me relacionan con factores abióticos que son los componentes no vivos no vivos coma todas las partes que interactúan entre sí todas las partes que interactúan entre sí forman forman una unidad forman una unidad todas las partes que interactúan entre sí entre sí forman una unidad forman una unidad ¿sólo eso, profe? sí ya, profe profe, entonces lo demás de naturaleza las pirámides y los dibujos los vamos a hacer después de clase ¿sí? ¿sí? ahora vamos a sociales ¿sí? ¿sí? ahora vamos a sociales ahora vamos a sociales profe o que no profe ¿la pirámide la vamos a hacer con animales o así escrito? escrito no necesita hacerla con animales solo escrito ¿de acuerdo? pero tienen que exponer eso ¿verdad, profe? en un video no lo vamos a hacer permítame, Claudia españoles que vamos a esconder ¿por qué lo vamos a hacer? dibujamos en el cuaderno una pirámide alimenticia para un ecosistema acuático y para otro terrestre clasificamos en el cuaderno oralmente los siguientes componentes abióticos y no abióticos y abióticos de un ecosistema de redacte la definición nada más no 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 dice grabar video no, Claudia esta de hoy no lo único que tienen que hacer ellos ahorita son las dos pirámides ¿verdad, Cuati? con las dos pirámides y completar lo de los conejitos ah, sí 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 ok, gracias, profe vaya la orden ok vamos entonces a sociales amores gracias 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 gracias